Anda, mira, como el que te acabas de comprar. Ah, sí, de hecho es el mío. A ver, es que lo he puesto en una app para compartir coche. Si te tal, al curro voy andando. Oye, y no hace nada de ruido. Ah, porque estará en modo eléctrico. Elige Toyota Yaris Electric Hybrid con baterías autorrecargables y modo eléctrico. Los coches cambian y la manera de usarlos también conduce como piensas.